¿Qué es no me baño? La ciudad está llena de no me baño Esta frase que ven por acá no solamente se encuentra en esta esquina Sino que se encuentra en toda la ciudad de Buenos Aires Pueden encontrarla a mitad de cuadra En la puerta de locales Incluso en el piso, en techos En lugares ricónditos y de muy difícil acceso Que a veces me pregunto ¿Cómo carajos lograron llegar hasta allí? Hoy en este video voy a tratar de analizar ¿Qué es esto de no me baño? También preguntándole a la gente ¿Qué opinas sobre tantos no me baños por la ciudad? Y bueno, pues viendo a ver qué onda con todo esto de no bañarse Contactamos a los responsables de esto Se denominan las moscas Y nos dejaron algo escondido en la ciudad ¿Qué será? ¿Cómo le va la gente genial de Sim.com? Aquí les habla Luis, conductor del canal Y les traigo una manera diferente de conocer Buenos Aires Esta ciudad que tiene múltiples capas Que uno puede profundizar dependiendo de la preferencia que uno tenga Puede ser desde la arquitectura Desde la gastronomía Desde los espacios verdes y naturales que ofrece la ciudad También puede ser la historia Y una de ellas que destaca mucho en cada rincón Cada esquina En cada museo En cada espacio Es el arte Que está en múltiples dimensiones Y en múltiples tipos Uno de ellos es el arte callejero Y particularmente de un artista Que es anónimo Que genera un gran misterio en las calles Y que desde hace rato vengo detectando Y me causó mucha curiosidad Estos son un team Son un crew de artistas Grafiteros Que se autoproclaman las moscas Las moscas van por toda la ciudad Pintando una frase en las paredes En lugares que uno dice Caramba, ¿cómo se subieron hasta allí para hacerlo? Y la frase es No me baño Ellos se niegan por completo a dar la cara Se quieren mantener anónimos Vamos a ver si podemos conseguir un poquito más de eso Y también vamos a charlar con la gente A ver qué opinan sobre el no me baño Yo no me bañé hoy Nos dimos cuenta Que tenían una cuenta de Instagram oficial Esta cuenta de Instagram Es manejada por los mismos dedos Que apretan los aerosoles Y dan las pinceladas En las paredes de las calles Y que no muestran su identidad Al escribirles Me contestaron Pero respondían Con un delay de unas horas O de un par de días Les pedí que si podíamos hacer una charla virtual Que yo les iba a distorsionar la voz Para que, bueno No se supiera quiénes eran A lo cual les dijeron que no Que cualquier duda La respondían por email Y que no iban a responderme Ni con nota de voz Ni con ningún video Pero pasaron cosas Les cuento más adelante La frase No me baño Se expande día con día Por las paredes No solamente de la capital de Buenos Aires Sino por toda la Argentina Los responsables De toda esta interpretación No bañesca Se colocan una máscara De mosca De hecho incluso Esa máscara También la dibujan En las paredes Repetidas veces A veces solo dibujan la máscara A veces colocan Solo no me baño A veces colocan la máscara Junto con el no me baño He visto muchos no me baño ¿Qué le puedo decir? Hay data que revela Que este grupo de personas Proviene de Tandil Una población de Buenos Aires Por cierto Estuvimos en Tandil Hace un tiempo Comiendo picada Qué rico Tandil Y que bueno Vinieron hasta acá Hasta la capital Y su arte Trata de oponerse A las normas Aceptadas por la sociedad Por ejemplo La sociedad se baña Pues ellos dicen No me baño En nuestra exploración callejera Nos encontramos con personas A las cuales les preguntamos ¿Qué opinaban Sobre el arte callejero? A mí me gusta Los grafitis bien hechos Me gusta el arte libre La libre expresión A mí me encantan Si tiene ganas De dibujar un grafiti Que sea lindo Que sea ameno Para la sociedad Está bueno Me parece que Es una expresión popular Que embellecen muchas veces Siempre respetando Los lugares Las zonas donde Si es vandálico No me gusta Porque hay muchos grafitis Vandálicos Que te hacen tres rayas Hacen una firma Una vaina toda fea Y se creen artistas Y entre tantos grafitis Que hay en la calle ¿Qué tanto tienen presente Que existe el no me baño? La primera vez que lo vi Me causó gracia El mensaje No sé si la comparto No hay mucha importancia O sea, siento que es algo Que hace la gente Como para llamar la atención No ¿Lo han visto todavía? Todavía no Todavía no Yo no lo usaría para nada Porque yo sí me baño A mí me gusta mucho bañarme Que algo anda sucio O algo Que haga lo que quiera La mosca me ha contestado De que quiere llegar A un acuerdo conmigo Las moscas Estaban a punto De darme la ubicación En donde me dejarían Un paquete secreto El movimiento De no me baño Comienza a cruzar Las fronteras De hecho Participaron en la galería De arte itinerante Con base en Miami Thomas Regrado Art Donde no me baño Pudo explicar El concepto de su obra Y varias de sus Interpretaciones Artísticas Ellos manifiestan Que con sus no me baños La suciedad Se hace escuchar Y aunque Pocas veces Uno puede decir Que ha durado varios días Sin bañarse En algún momento Pues lo hemos hecho Y hemos sentido La libertad De tomar una decisión Que está contrario A lo que generalmente Estamos acostumbrados ¿Cuánto es el máximo tiempo Que han durado sin bañarse? Yo soy de esa persona Que se baña Los fines de semana Prácticamente no toma ducha Para mantener la cera del cuerpo No marico Yo me baño una vez al día Y borra Dos días No puedo estar más De dos días sin bañar Claro Uno no se puede tampoco Bañar excesivamente Porque la piel se daña El hecho de no bañarse Puede ser una cuestión De libertad De una comunidad Que la flashea En la calle O así Lo manifiestan Las moscas Queda la duda De cuántos son ¿Serán muchas personas? ¿Serán solo un par? Lo cierto es que A través de todo este movimiento También generan Un modelo de negocio Porque tienen infinidad De mercaderías Gorras Ropa Y además Muchos de ellos Hacen tatuajes Para que las personas Tengan eternamente Grabado en la piel El no me baño Acaba de escribir Una de las moscas De no me baño Y me dice que me escondió Algo en una dirección De la ciudad Así que vamos para allá Bien Buenas Este es el video Mire Es como una mano Una mano de alguien Con esta tapa ¿No? Y la pone En este lugar Así Como falseado Y supuestamente Esa tapa Tiene un mensaje Para nosotros Hay que chequear Qué onda Qué mensaje es Este es el lugar En esta dirección Veo que en Google Maps La tapa no existía O sea que la tapa Es nuestra O sea la tapa No estaba Entonces la tapa Va a ser nuestra La tapa esa Creo que Estamos llegando Vamos a ver Qué onda Venimos con lluvia Y todo Supuestamente acá Vamos a encontrar Un mensaje oculto En esta tapa Que es nuestra Esta tapa No la dejó Hace rato A ver qué onda Con esto Ok Nos ha dejado esto Qué siento Y por qué De no me baño Esta tapa Es nuestra Y esta va para el estudio El planeta amarillo ¿Qué tal? Uh, está buenísima Buenísima Está buenísima esta Está increíble La verdad que sí Ok, tenemos una obra Original de no me baño Brutal eh Si ustedes pudieran rayar Todas las paredes de la ciudad Con alguna frase ¿Qué frase sería? No sé Venezuela libre Algo así Aguante Messi La poesía es libertad Gente, genial Leo acá abajo En los comentarios ¿Qué frase colocarían ustedes Como graffiti en las paredes de la ciudad? Para algunos puede ser arte Para otros considerado un deterioro de los espacios Para algunos puede ser una expresión Para otros vandalismo Sea como sea Hay muchas variantes Y muchas interpretaciones Con respecto a esto Quisiera que ustedes Me dejaran acá abajo En los comentarios ¿Qué opinan sobre estas diferentes Interpretaciones artísticas Que en el fondo Quieren transmitir Un sentimiento Una intención Cambiar la forma De actuar O de manejarse de la gente En lo que conocemos Como sociedad Cuestión de que Ha sido bastante interesante Lo que ha sido Investigar sobre este tema Comenzando por una frase De no me baño Y ver lo que hay detrás de eso Si les gustó este video Recuerden suscribirse a este canal Estar atento a las siguientes ediciones Les recuerdo que tenemos Un Spotify Donde tenemos la canción Que está sonando de fondo Por si la quieres escuchar Yo soy Luis Fernando Conductor de CIM.com Y nos veremos cuando Pues en otra próxima edición Bye bye CIM.com